Apreciando el horizonte de las tierras cuariqueñas, que donde todo es poesía, viaja la copla altanera, me abrí por la lejanía, la lejanía caminos y tolvanera, palmaré de calabozo, de calabozo, me prendí de tu belleza, cuando te pega la brisa, tu rama te jamaquea, y te dibuja el paisaje con la taza.